¿Qué pasa cazapete? Soy Drumil91 en un nuevo episodio de Recuerdos de Infancia y en esta ocasión os traigo Hulk, juego que salió en varias consolas, pero yo realmente la que jugué en su momento fue esta edición de Playstation 2, un juego que además era una secuela directa de la película estrenada ese mismo año, nos ponía en el papel de Bruce Banner, ya sabéis, el científico que cuando se cabreaba un poquillo se convertía en Hulk, interpretado en la película y como estáis viendo en el tráiler, pues por Eric Banner, de hecho, bueno, en la localización original de las voces, pues Eric Banner era el doblador, y bueno, pues este título nos localizaba pues ocho años después de todo lo ocurrido en la película, y bueno, la verdad es que es un juego de corte beaten up, que gustó mucho en su momento, de hecho IGN le dio un 8 de 10, Metacritic un 71 de 100, después estáis viendo la gran variedad de enemigos que aparecen a lo largo del juego, pues casi todos los del cómic, al menos los más relevantes y los más queridos por los fans, y bueno, vamos a echar una partidilla para que veáis más o menos cómo funciona, tiene modo historia y modo desafío, vamos a darle nueva partida, yo he estado jugando antes un poquillo, pero vamos a comenzar desde el principio, tormento interior, Bruce Banner malvive una vida sin pasado, pero llena de sueños, en su trabajo como ingeniero genético estudia los efectos de la radiación gamma en los tejidos dañados, sin saber que existe un monstruo en su interior, Banner lucha constantemente contra ataques de ansiedad, vergüenza y rabia, su bestia interior es liberada en un accidente de laboratorio, convirtiéndose en el ser más poderoso sobre la faz de la tierra, Hulk, ya pues vamos a darle caña, vamos a ver cuánta paciencia tiene este hombre, creo yo que poco, el alma me abandonaría y me convertiría en algún tipo de bestia salvaje, Fausto Marlow. Bueno, el juego, pues si no os habéis fijado en el trailer, ahora lo vais a ver, tiene una estética tipo shell shading, podríamos decir, me recuerda por ejemplo a 13, un juego que salió más o menos por la misma época, first person shooter basado en el cómic, a priori puede parecer un juego pues casual, no? Podríamos decir, una conversión de estas chusqueras que hay de películas Pero la verdad es que conforme avanza el juego os vais dando cuenta de que tiene un buen argumento De que está muy bien llevado y de que sobre todo es muy divertido y muy adictivo Bueno, casi nada Un pequeño batallón, ¿no? Se le presenta aquí a Hulk De acuerdo, pues vamos a darle caña Vamos a empezar aquí a aplastar cráneos Bueno, decir que este juego yo no lo tengo realmente O sea, he estado a punto de pillármelo hace poco por 3 euros Que lo he visto en un Zex Pero en su momento me lo alquilé un fin de semana Y recuerdo con mucho cariño ese fin de semana Porque de hecho, bueno, pues en aquella época mi amigo íntimo de entonces Y yo, pues coleccionábamos los cómics de Hulk Que salieron a la venta por Panini Panini, Planeta de Agustini Planeta de Agustini, creo recordar Bueno, el caso es que salieron a la venta por el tema de la película Y bueno, pues estábamos súper enviciados a los cómics Nos llevábamos todo el día leyendo cómics Todo el día hablando de Hulk Todo el día dibujando a Hulk Y el caso es que, bueno, alquilé este videojuego Él se pasó el fin de semana entero aquí en mi casa Y bueno, pues entre los dos Según nos iban matando, pues nos íbamos turnando Pues nos completamos el juego en un solo fin de semana Y eso que el juego, os digo ya que es difícil O sea, sobre todo la parte de Bruce Banner La parte de Bruce Banner que es un... Bueno, pues son unos niveles en los que controlamos al alter ego de Hulk Su forma humana Y bueno, pues suelen consistir en niveles de sigilo, de infiltración Tenemos que introducirnos en bases, laboratorios Todo ello, pues obviamente, bastante bien controlado Bastante bien vigilado Tanto por soldados como por criaturas modificadas genéticamente, ¿no? De hecho hay unos perros Que no sé si lo habéis visto antes en el trailer Que, bueno, madre mía O sea, eso al lado de un pitbull Pues el pitbull parece un lindo corderito Bueno, 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 bueno Ya viene aquí la carga pesada Uy, espérate, vamos a ver Bueno, como estáis viendo, el escenario es bastante destruible Por lo general, pues se puede interactuar con casi todo De hecho, voy a probar una cosa Exacto, eso es lo que quería probar Parece que me ha leído la mente Vale, bueno, pues ahora esto, lo que tenemos que hacer es esto Nos está lanzando Nos está lanzando el tanque Misiles Y los tenemos que golpear A ver A tiempo, vamos a ver Ahí estamos Uno Uy Esto es complicado, ¿eh? Ojo, cuidado Ahí estamos Dos Ola, 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 ola Ostras Es que claro, se puede cargar el ataque Oye, he dejado más tiempo de lo debido Otro Pues la verdad es que me arrepiento de no haberme lo pillado por esos tres euros Lo que pasa es que ya iba justillo Ya El dinero que llevaba estaba ya más que gastado Ya veréis en el diario de compras de este mes Bueno, 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 bueno Es que Cuánto, cuánto pesará Hulk Cuánto me dirá Bueno, deciros que Hulk tuvo también un segundo juego y una segunda película El increíble Hulk Bruce, ya he terminado La órbita Gamma es tu oportunidad Una cura ¿Ha funcionado? ¿Pero cómo? No hay tiempo para explicaciones Los militares están tomando el laboratorio Buscan la órbita Mi ayudante ha dejado un auricular subvocal En un contenedor en la parte trasera del edificio Te llevaré hasta él Date prisa, Bruce Debes llegar antes que ellos Mi carrera Betty Mi vida entera Infectada por esta enfermedad Iré a buscar la cura Vale, de acuerdo Bueno, lo que estaba diciendo Bueno, primero Después de cada nivel Se nos presenta esta pantalla Para guardar y tal O continuar sin guardar Lo que os estaba comentando Salió una segunda película Esta segunda película Ya no estaba protagonizada Por Eric Banner En el papel de Bruce Banner Y bueno El videojuego pues ya Tampoco tenía nada que ver Siquiera con Con esta segunda película Además Quiero recordar que en este Segundo videojuego Era algo más Sandbox Podríamos decir Y No estaría muy seguro Pero creo que no se podía manejar A Bruce Banner Así que La verdad es que este juego Es mucho más completo Y mucho más divertido Pese a que Es más cerrado Es más Lineal Vale Pues continuamos Bien pues ya manejando Bruce Banner Comenzamos Este nivel de sigilo Niveles de sigilo Que me recuerdan A mí personalmente A un juego de Playstation 1 Que se llamaba Sangre fría Ya veréis por qué Sobre todo Por las cámaras Y tal Bueno Os habéis fijado En la iluminación ¿No? En las sombras Del personaje Estaban curiosas Puedes transformarte La órbita No funcionará Con Hulk Tienes que controlar Tus emociones Vale Pues controlaré Agáchate para pasar Por el control De seguridad Sin que te vean Esto prácticamente Es un tutorial De cómo manejar A Bruce Banner Digo prácticamente Porque después Se complican Bastante Los niveles O sea No tiene ya Nada que ver De hecho Fue bastante criticado En su momento Por eso Tenemos el control Del edificio Por esa dificultad Quiero a todos Los equipos En un camión Dentro de 15 minutos General Riker El suegro Que te calles Hombre Vamos para arriba No sé por qué Me temo Que tu órbita No funcionará Que fue un error Venir aquí ¿Habéis hecho Un análisis científico? No Algo instintivo La voz en castellano No era La original De la película Hubiese sido Lo correcto Utilizar El mismo doblador Para ambos proyectos Pero bueno Y los militares Lo están vigilando Tardarán unos minutos En volver a ponerlo En Me he comentado Que este juego Está desarrollado Por Radical Entertainment Que bueno Entre otros Además de Esa Supuesta secuela Del increíble Hulk Pues hicieron Los Simpsons Hit and Run O el Road Rage Aquella especie De Crazy Taxi De los Simpsons Y ya más recientemente Los dos Prototype O sea que Son gente Que están ahí En la cumbre Bueno Estos son Una especie De De puzzles Los que tenemos Que igualar Los números Ahí estamos Y me han sobrado Nueve segundos Anda que no Se van complicando Por cierto Ha pasado un año Desde que me cogieron Y no volverá a pasar Un hueco Donde esconderse Bueno Aquí realmente Con escondernos Y esperar A que se vayan Ya hemos cumplido Vamos No tenemos por qué actuar Pero vamos Se puede golpear también Coger por la espalda Como estáis viendo Aquí no hay nada Pues se van Podría intentar Coger a este Pero no No Lo voy a dejar Vete Vete tranquilo Vete tranquilo Majo Vale Todo esto pues Porque Bruce Banner Pues vive Obsesionado Con volver A ser Un humano Normal y corriente Que se puede enfadar Sin convertirse En un arma nuclear ¿No? Vale Despacho Que bonito Vamos 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 Pues listo Hombre La verdad Es que Más adelante Hay hablado de De un par de escenas Del final De la primera película De acuerdo Bueno Lo que os iba a comentar Que Que este tipo de niveles Cortaban un poco La dinámica ¿No? De Del juego en sí Pero Por otro lado Pues le Le daba más variedad ¿No? Y sobre todo Ese rollo De que Podías Jugar con 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 las dos Identidades ¿No? El protagonista Vale Pasamos el dos Para allá El nueve El nueve El nueve Aquí Ya Listo No me pilla De camino Estoy a un paso De encontrar La cura Contra Hulk La cura Contra Hulk No estés tan seguro Un cómic De Marvel Nada sale bien Controlar el proceso Por si alguien no lo sabe Bruce Banner Era un científico Que tuvo un accidente Tratando la radiación gamma Para curar A la A la gente Y bueno Pues esa radiación gamma Se le quedó Almacenada en el cuerpo Y Lo modificó Genéticamente Convirtiéndose en Hulk ¿No? En teoría Ya no va a ser Más Hulk Nunca En teoría Profesor Crawford Transferring data Uf Tiene una cara De buena persona Genial Pues ya está Lo que quería Era curarse El tema De las piernas A costa De convertirse También En En un bichejo ¿No? Un bichejo Pues del tamaño De Hulk Rubbish Vale No, no No te ha curado No te ha curado Colega Te ha quitado Un poco De tu extracto Esa transformación Ese corte De pelo Nazi Se le va a salir La mandíbula Hulk Contente Vale Me ha traicionado Y abusado Del poder de Hulk Para mutar Él mismo Con parte del poder De Hulk Retenido en su órbita Gamma Huye en su forma Mutante Conocida como Revish Pues vamos a darle Caña a esto Ostras Tiene una pequeña Dislocación ¿No? En la mandíbula Se ve Bueno ahí veis Ahí está La universal Curioso ¿Eh? Un laboratorio militar Altamente protegido Al lado de los estudios De la universal Típico Nadie sospecharía Ambos tienen Planes No pales No pales Pales no es nada Planes malévolos Vamos a ver Por aquí No Por ahí arriba No Podemos interactuar De distintas formas Con los objetos Que pillamos Con el triángulo Hacemos esto Con el cuadrado Esto Con el círculo Lo lanzamos Pues pues Esas esferas Verdes Son las De recuperación De salud Y las naranjas Las de la ira Las de la furia Las que básicamente Nos permiten Pues utilizar Una especie De Pues de ataque Extra ¿No? Podríamos decir Un ataque Más potente Bueno Ahí estamos Golpeándolos Ahora vamos a probar Otra cosa Vale, vale, vale Modo ira Ahí tenemos el modo ira Vamos a probar Y ya está Y listo Y no queda Ni uno Mira, pues Vamos a seguir Ah, que me gustaban A mí los saltos De Hulk La verdad es que Yo ese verano De 2003 Disfruté Dantísimo O sea Con tanta Parafernalia De Hulk Por todos lados Es decir La película El videojuego Los cómics Muñecos Por todos lados En fin Fue La caña Yo me quedé Con ganas De haber tenido Los puños De Hulk ¿No? Bueno Ahí había Un pequeño anuncio De Mountain Dew Esta bebida De ¿La veis ahí? Esta bebida De Guaraná Famosa Sobre todo Pues en Estados Unidos Aquí creo que se vendió Durante un tiempo No sé si se sigue vendiendo A día de hoy Pero aquí Por lo menos No triunfó Al nivel Que Que lo hace Allí Vamos a jugar Un poquito Aquí Uy Se me ha roto Mi palo Vamos a jugar un poquito Al baseball A ver Vamos a tocar las palmas Venga Y las palmitas Las palmitas Las palmitas Eh tú 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 Ven 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 mi casa Está allí Te llevo Sale de comer al gato Apágame el horno Tú también Ahí estamos Que no se diga Que no se diga Que no soy una persona Sociable Uy No sé Me he equivocado Los estoy llevando Todos a mi casa Ostras Ese es que ha visto El otro Y Ha molado el rollo Ese de la ventana Vamos por aquí Venga Venga Que no se diga Que nos vamos saltando Y justo por el agujero ¿Eh? ¿Quién lo diría? Que delicado Que preciso es Hulk Yo pensaba que iría Destruyéndolo todo Ahí sin Tondison Que va Hombre Podemos cargarnos Las columnas estas Yo de De pequeño Intentaba Eh eh Me he equivocado Me he equivocado Claro es que hay dos Dos combos distintos Para el modo ira Cuadro y triángulo Triángulo y círculo Le he dado el triángulo y círculo Que son las Super palmas Yo prefiero El smack Este que hace En el suelo ¿No? Pues eso Yo de pequeño Intentaba destruir Las columnas Para que se viniese El El techo Abajo ¿No? Pero bueno No se podía La zona Cogemos 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 Vamos a probarlo A lo mejor Once años después Si se puede Nada Nada Son Adornos Estas columnas Están de adorno Vamos a coger Vamos a coger Un poquito Un poquito Más de ira Venga Vámonos No sé No sé por qué Me estoy sintiendo Como que me están Mandando mensajes Subliminales Por todos lados ¿No? No sé si habéis visto Ese cartel de V-Link O sea Universal Montendú V-Link Me falta un cartel De Coca-Cola O algo así Por aquí Por aquí Me salta Deja la mesa ahí Guau Como brillo Venga va 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 Dale dale No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Bueno O sea Se puede Se puede hacer Sin tener el modo ira Pero no es tan espectacular No hace el mismo daño Ahí estamos Esto me encantaba Vámonos Ahí como cargaba Puñetazo el tío La verdad es que Los combates Contra los jefes Que son bastante Abundantes En el juego Son Son bastante chulos Tenía sumiga Cada uno Vale Ahí viene más Pobre Pobre el que Sabe a comprar este coche Y esté pagando seguro Las letras Y tal Va a pena Ahí estamos Con el chasis Que bueno Que bueno Eh No era mi intención Hacer eso Venga Bueno Venga que no se diga Ya está Ya está Sin problemas Ya está Hora de dormir Hora de dormir Patrocinada por Hulk Vale Ahí vienen más Al principio Hay muy poca variedad De enemigos Pero bueno Esto cambia Esto es para que te confíes En los primeros niveles Digas Ostras Que juego es fácil Nada más hay que Aborrear los botones Y no hay riesgo De morir Y joder Es que soy Hulk ¿No? Si, si, si Eso está hecho Con esa intención Seis eso Y ya después Os las dan Por todos lados Vamos Venga ¿Qué ha pasado? Pero si Le daba a cogerlo No hay acondicionado Venga Vamos a cargarnos A todos estos Cuatro impactos Increíble Más publicidad Montage Pues listo Aquí acaba el nivel Bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio De No sé De un tono tan verdoso ¿No? Podríamos decir Hemos estado tratando Una temática verde Y Bueno Pues que dejéis vuestro like Y favorito Si Realmente Os ha gustado Si en su día Lo jugasteis O Quien sabe Si lo vais a jugar Después de haber visto este vídeo Porque no lo conocieseis Pues nada Me despido Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Gazapetes Coñe 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 Gracias por ver el video.